Vimos que para una masa que oscila en un resorte tenemos cierta amplitud que será la distancia máxima o desplazamiento máximo de la posición de equilibrio, pero también habrá cierto periodo, que es el tiempo que le lleva a este proceso reiniciarse, es decir, el tiempo que le lleva a esta masa recorrer el ciclo completo. Pero ¿de qué dependen estas cosas? Conocemos sus definiciones, pero ¿de qué dependen? Bueno, para la amplitud es algo obvio. La persona va a jalar hacia atrás la masa. Quien sea o lo que sea que esté desplazando esta masa hacia atrás es lo que determina la amplitud. Si jalamos la masa más lejos, le daremos a este oscilador una mayor amplitud, y si sólo lo jalamos un poquito, le daremos una amplitud menor. Pero algo menos obvio en términos del periodo es de qué depende este periodo. ¿Quién o qué determina el periodo? Quizás depende de la amplitud. Veamos, si yo les digo que jalamos esta masa más atrás, aumentando la amplitud mucho más lejos que esto, ¿esto afectará el periodo de este movimiento? Veamos, alguno de ustedes quizá piense que sí, debería aumentar el periodo, ya que ahora tiene más distancia que recorrer. En lugar de recorrer esta cantidad, ahora tiene que recorrer esta otra más grande, y ya que tiene más distancia que recorrer, el periodo debería aumentar. Pero algunos de ustedes quizás digan, a ver, un momento, si jalamos más lejos esta masa, sabemos que la ley de Hooke dice que la fuerza es proporcional, la fuerza del resorte es proporcional a la cantidad que se ha desplazado el resorte. Así que si jalo más lejos esta masa, va a tener una mayor fuerza, lo que ocasionará que esta masa tenga una mayor velocidad, una mayor rapidez cuando pase por aquí, por lo que se va a mover más rápidamente de lo que lo haría si la jaláramos menos distancia. Y ya que se mueve más rápido, quizás les lleve menos tiempo recorrer esta distancia. Pero resulta que ambas características se equilibran exactamente. Es decir, el hecho de que esta masa tenga más distancia que recorrer, junto con el hecho de que ahora va a viajar con más rapidez, se equilibran perfectamente y no nos va a afectar para nada el periodo. Esto es algo loco, pero es algo que necesitan recordar. Los cambios en la amplitud no afectan el periodo para nada. Si jalamos esta masa hacia atrás, aunque sea un poquito, va a oscilar con cierto periodo, digamos que de 3 segundos, para hacer este problema un poco menos abstracto. Ahora digamos que la jalamos hacia atrás mucho más, su oscilación seguirá siendo de 3 segundos, tendrá más distancia que recorrer, pero lo hará más rápidamente. Así que la amplitud no afecta al periodo de una masa que está oscilando en un resorte. Esto es algo loco, pero es cierto. Y es importante de recordar, la amplitud no afecta al periodo. Si vemos esto en una gráfica, graficamos esto, si aumentamos la amplitud, ¿qué va a pasar? Pues se va a estirar de esta forma. En esta gráfica podemos hacer esto sin tener que modificar el periodo, podemos aumentar la amplitud o disminuirla, pero el periodo se puede mantener igual. Si sólo cambiamos la amplitud, el periodo no se va a afectar, así que los cambios en la amplitud no me van a afectar el periodo. Entonces, ¿qué es lo que afecta al periodo? Si la amplitud no lo afecta, entonces ¿qué lo va a afectar? Veamos primero la fórmula del periodo. La fórmula del periodo de una masa en un resorte, este periodo va a ser igual a 2 pi multiplicada por la raíz cuadrada de la masa que está conectada al resorte dividida entre la constante del resorte, y es la misma constante de resorte que tenemos en la ley de Hooke, y es la misma que vemos en la fórmula de energía de un resorte, todas son la misma constante del resorte. Esta es la fórmula para el periodo de una masa en un resorte, y no vamos a derivar esta fórmula porque las derivaciones normalmente involucran cálculo. Si conocen cálculo y quieren ver cómo se deriva esta fórmula, vean los videos que tenemos sobre movimiento armónico simple usando cálculo y verán de dónde sale esta fórmula, pero aquí solamente vamos a usar tal cual esta fórmula y a comprenderla. Tenemos este 2 pi y luego tenemos aquí masa, y ¿por qué el aumentar la masa incrementa el periodo? Esto es lo que tenemos aquí, si aumentamos esto de acá, que es la masa, vamos a aumentar el periodo, ya que tenemos un numerador más grande aquí, lo que tiene sentido ya que una masa más grande tendrá mayor inercia. Incrementamos la masa y esta masa va a ser más pesada, y se va a resistir un poco más al movimiento. Si fuera una masa más pequeña podríamos estarla moviendo de manera más fácil, pero es una masa grande a la cual va a ser difícil cambiarle la dirección del movimiento, y debido a esto le va a llevar más tiempo recorrer esta distancia de todo un ciclo, ya que para el resorte va a ser más difícil mover una masa más grande, después volverla a mover al lado contrario, porque es más masiva y tiene más inercia. Es por eso que aumenta el periodo y le lleva más tiempo completar un ciclo. Y esto tiene sentido con respecto a la masa. ¿Qué pasa con este valor de K? Esto también tiene sentido, si aumentamos el valor de K nos va a dar una mayor fuerza del resorte para la misma cantidad de distancia desplazada. Si aumentamos el valor de K, la fuerza de este resorte va a aumentar, por lo que podrá jalar con más fuerza y empujar con más fuerza también. Así que vamos a ejercer una mayor fuerza en esta masa, lo que hará que ésta se mueva más rápidamente, por lo que una mayor fuerza significa que podemos hacer que esta masa recorra esta distancia mucho más rápido, y es por eso que el aumentar la K me va a disminuir el periodo, ya que si podemos mover esta masa más rápidamente nos llevará menos tiempo que recorra un ciclo. Esto a veces confunde a las personas, que el que lleve más tiempo signifique que tenga un periodo más grande. Algunas personas piensan que para que esta masa se mueva más rápido debe de tener un mayor periodo, pero no es lo opuesto. Si movemos esta masa más rápidamente le va a llevar menos tiempo moverse, por lo que va a disminuir el periodo, y es de esto de lo que depende el periodo de una masa en un resorte. Recuerden que no depende de la amplitud, aquí no hay nada de amplitud, el periodo sólo depende de la masa y de la constante del resorte. Nuevamente, aquí no derivamos esta fórmula o explicamos de dónde sale, si quieren saber de dónde sale esta fórmula los invito a ver los videos en donde se explica de dónde sale la fórmula o usar cálculo. Algo más que es importante notar, esta ecuación funciona aun cuando la masa esté colgando verticalmente, si tuviéramos a esta masa colgando del techo, algo así, y esta masa oscila verticalmente de arriba a abajo, esta ecuación nos seguirá dando el periodo de una masa en un resorte. Aquí ponemos la masa que tenemos en el resorte, ponemos la constante de resorte de este resorte y esto nos seguirá dando el periodo de esa masa en ese resorte, es decir, esto no depende de la constante gravitacional. Aquí tampoco vemos a la g minúscula, esta g minúscula hará que esta masa cuelgue un poquito más abajo de su posición de equilibrio, pero no va a afectar al periodo, lo cual es bueno. Esta fórmula no sirve para masas horizontales y para masas verticales, nos dará el periodo en ambos casos. En resumen, el periodo de una masa en un resorte no depende de la amplitud, podemos cambiar la amplitud, pero no afectará el tiempo que le lleva a esta masa recorrer la distancia de un ciclo completo, y esto se cumple para masas en resortes horizontales y masas en resortes verticales. El periodo tampoco depende de la aceleración gravitacional, así que si llevamos esta masa con resorte a Marte o a la luna y dejamos que cuelgue verticalmente, si es la misma masa y el mismo resorte, el periodo va a ser el mismo. No va a importar cuál sea la aceleración debida a la gravedad, pero el periodo sí es afectado por la masa en el resorte y por la constante del resorte. Una mayor masa implica un mayor periodo, ya que hay más inercia, y una mayor constante K va a implicar que va a haber más fuerza en el resorte que va a poder mover más rápidamente la masa, y por eso tendremos un menor periodo.